Esto es el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. En los últimos días ha sonado por todos lados el nombre de Manuel Bartlett. Sí, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad. El mismo que se ha visto envuelto en diversos escándalos a lo largo de su carrera política, como el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y del periodista Manuel Buendía, por allá de 1985. O bien, su famosa frase, se cayó el sistema, en aquel cínico fraude electoral en 1988. Bueno, pues en pleno 2019 el señor Bartlett sigue dando de qué hablar. Hace unos días se dio a conocer información donde supuestamente el funcionario omitió la declaración de 25 propiedades, además de 12 empresas en las que se ve directamente involucrado. Y aunque para todos sea evidente que Manuel Bartlett no es ninguna palomita blanca, para el presidente de la República todas estas investigaciones no son más que habladurías y califica como una campaña en su contra. El linceo Bartlett es evidente que está enfrentando una campaña en contra de su persona, de parte de los adversarios, de los conservadores. Ante estas declaraciones nos preguntamos, ¿acaso el presidente perdió la memoria? Porque si hace unos años calificaba a Bartlett como parte de la mafia del poder, hoy es uno de sus principales protectores. ¿Será que la mafia del poder cambió? Así que tomen su trapito sucio. Otro que también padece de amnesia es el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Recuerda aquellos debates políticos en los que se llenaba la boca diciendo que a todo aquel que robara le mocharían la mano. ¿Pues qué cree? Que al parecer el manco será él. Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la sanción al Bronco por desvíos de recursos durante su fallida campaña presidencial. Con esto comprobamos una vez más que cae más rápido un hablador que un manco. Perdón, que un cojo. Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político. ¡Gracias!